Vámonos a la chingada, por cierto son unos cabrones, son unos cabrones, que malditos Todos los pinches comentarios eran, es calvo, que? Calvo, calvo, que la chingada, que Krilin Pocoyo, que Saitama, oye pero voy a hacer un video reaccionando a los memes Perdón a los memes, si a los memes y a los comentarios Porque se sacaron algunos memes ahí, unos comentarios buenísimos Pensaba, pensaba, carajo Seguir a un squad ese de ahí Va para, ah ok ok, va para granjas y son Ok, si, 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 si Cuantos? Uno, dos, ok, todos, 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 todos son dos Quedémonos aquí, vamos por, ay no, 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 no Voy, voy lento, voy muy lento, se metió El tipo tiene arma Tiene arma bro Bro, soy un desgraciado Soy un maldito bro Mi compas debajo del otro Y el otro, bro y el otro Que carajo se hizo? Donde, donde, se fue para montaña? Se fue para el túnel tal vez? Ok, me está marcando algo mi compa O no Del otro lado tal vez Carajo, este perro venía con todo bro, venía con todo Será que está metido ahí adentro? Ok, por el otro lado, mi compa lo tiene Wow Ay carajo, estaba escondido bro Estaba Sin tira loco Ey que pedo Buenísima papu, buenísima Carajo Buena bro Por poquito y me mata bro, me sacaste es un pedo carajo Tremendo, tremendo Pensé que no había nada De vez en cuando De vez en cuando Mande Si, de vez en cuando A la madre Que bueno que estuvo ¿De vez transmites? En tiktok? En twitch Si En twitch Y subo videos en facebook Si Y en youtube también de vez en cuando Dale bro Dale bro, un abrazo Mucho gusto, te cuidas Un abrazo bro, cuídate Andale Que agradable sujeto Casi nunca te encuentras a alguien así Los demás te tiran cosas feas bro Pero hay gente agradable bro Gente como esta Gente buen pedo Oh no, no, espera Me hay gente, me hay gente Aquí atrás Arriba Ay carajo, se bajaron mi compa ¿Dónde? 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 Ok, ok Esos son Son reales papu Son reales Ahí está Ay carajo Mira ¿Cuánto? ¿Solo uno? Creo que solo es uno papu Un granadazo por acá Uno por acá Y voy por esas placas Carajo Ahí está el otro No, es que solo era uno bro Solo era uno Me confundió lo de los Pasitos extra Una por acá Otra más por acá Es que no sé Ok, ya lo vi No, atrás hay otro Carajo Carajo, que rica está bro Que rica está la Fennec Sabrosa Muy sabrosa Tremendo, tremendo Nos hemos pegado una salvaza Ahorita bro Que increíble Fennec Eres hermosa Eres preciosa Te haré una clase Haré una clase para la Fennec Oye Que sabrosa Que sabrosa que está bro Esta cosa está de De locos Carajo Pega sabroso Y de cadera bro De cadera Una chulada Carajo Me gusta Está buenísima Oh, espera, espera Creo que vi algo por ahí ¿Qué viene mi compa? Eh, humo del otro lado Aún no me acomodo Lo de la tablet Y que ponga lo de la O sea, a esto No puedo tenerla así Así que la quito Y me tapa, me tapa Así que De la nada van a ver así Algo así Sí, porque Donde me esté concentrando Así que va a ser muy normal Eh, vámonos a la chingada Por cierto Son unos cabrones Son unos cabrones Qué malditos Todos los pinches comentarios Era Es calvo ¿Qué? Calvo, calvo Que la chingada Que Krillin Pocoyo Que Saitama Oye, pero Voy a hacer un video Reaccionando a los memes Perdón, a los memes Sí a los memes Y a los comentarios Porque se sacaron Algunos memes Ahí Y unos comentarios Buenísimos Hubo uno que me gustó bastante Que es el de Saitama Donde va saliendo Saitama En su pose heroica Diciendo Solo soy un Un R por diversión Y el tipo El tipo puso ahí La foto del Saitama Y arriba puso Solo soy manco Por diversión Es buenísimo Me encantó Así que se viene un video Eh, reaccionándolos A los comentarios Porque hay un chingo Qué malditos Sí lograron Parece que se comieron Un payaso Antes de ver el video Porque qué cabrones Una sarta de mamadas Que ponían Que fue increíble Me reí un montón Y eso que no alcancé A leerlos todos Pero voy a hacer un video Reaccionando Que hay como 500 comentarios Solo riéndose De los mismos Los cabrones Pero lo voy a Lo voy a hacer Carajo Fue un buen pedo El que me sacaste Yo bien concentrado Hablando solito Como loco Y carajo Perdón Perdón A la madre Se me olvidó Oh, espera Un chopper Un chopper Un chopper No, no, no Viene para acá Viene para acá No, para el techo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, ya no lo agarro No, no, no Casi Bro, eso estuvo Desgraciado Un certudo Casi, casi Tiene médico también Sin cada madre Estaba muy concentrado ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, ya lo vi Ya lo vi Pero solo es uno Vaya perro Este tipo ¿Dónde está? ¿Dónde carajo? Oh, ya lo vi Ya lo vi No, está todo manoseado Sí Le agarré una nalga Se corrió detrás De la casita ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Oh, ya lo vi Ya lo vi Oye Ah, no, creo que hay un carrito Creo que hay un carrito Por ahí A ver No, mi compio está No, no, no Se quedó una bala No, es en serio Carajo, se me fue No, estaba una bala Una mísera bala Vamos que puedes carajo Que es por todo ese tipo No, qué mamada Ah, la madre Voy por las Voy por las flaquitas Ah, estuvo Ese perro Tiene una suerte ¿Qué carajo? Aguanta, aguanta A ver Ah 117, no Ah, es que no tenía El cargador ampliado Con razón Con razón 30 balas son muy poquitas No tenía el cargador ampliado Oh, y este el perro Ese es Sí, sí, es ese Oh, ya se fue No, 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 no Es el mismo Es el mismo Va para la moto Va para la moto Sí, sí, va para No, no, no Otra vez Maldito Tienes una suerte, bro Increíble Es que 30 balas Son muy poquitas No tengo el cargador ampliado Este tipo Es un suertudo Qué desgraciado Se me salvó Dos, tres veces Tres Tres Ah, ok Mi compi está muerto de vuelta Ah, con francotirador Tremendo francazo ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, no, no, no Ya lo vi, ya lo vi Se está Pero tengo un rebobinador Puedo ir por las placas Rebobinar E intentar ir por la La grau que tengo en la caja Tengo una de humo Una por acá Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Espero que no me haya Oh No, sí me vio, sí me Ay, carajo No, no, no Eso estuvo No, 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 no Un francazo con esa cosa Ya está aquí nomás Han de venir como unos perros Allá atrás Lo siento, bro Lo siento, pero yo me largo de aquí Ay, te ves Lo siento Yo te reanimé ¿Por qué regresaste Al mismo lugar? ¿No hay un carro para salir? No hay nada No, esos tipos vienen atrás No, 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 no Voy a intentar dar la vuelta Me pegué unas salvadas Qué increíble Estuvieron muy buenas Esas salvadas Intentaré ir por la A ver No está tan lejos Sí queda para un vuelo Pero creo que no voy a alcanzar No Ahí van a estar esos Decreciados esperando Voy a intentar sacar La grava Oh, no, no, no Me vienen siguiendo Qué malditos Estos perros Tengo uno Campo abierto Estos tipos me pueden pegar Un solo francazo Si me quedo Ok, voy a intentar Hacer como zig zag Oh, ahí está Te lo dije, te lo dije Oh, no, no, no Maldita sea Te lo dije, bro Te lo dije Me iba a matar De un francazo Intenté ponerme la placa Pero no pude No pude No pude